Amigos de las redes sociales y toda la pandilla que nos sigue tanto en radio como en televisión ya lo saben que arrancamos la semana platicando con muchos amigos, haciendo nuevos amigos pero lo importante de todo esto es compartir la música después de un fin de semana en el cual nos fue sumamente brutal con la edición del Comuna aquí en la ciudad de Puebla, en Cholula, para ser exactos pero bueno, es momento, como decíamos, de ser amigos, de compartir su proyecto y ante todo porque también les toca festival estarán y son parte de la edición de Regreso a las Calles del Festival Marvin y para eso saluda al buen Irre integrante de Islas que nos toma videollamada para la gente en Puebla, en Cholula, para ser exactos Irre a distancia y fuerte abrazo amigo, gracias por comunicarte con nosotros ¿Y cómo estás? No, pues muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los que estén escuchando o viendo y pues muy bien, muy feliz de que nos invitaran a platicar Oye, pues digo, yo ya lo decía, ¿no? Un par de años ya, un poquito más de par de años de la agrupación dándole a rock and roll ahorita lo que nos tiene de alguna manera platicando contigo pues es la salida de este nuevo sencillo pero para la gente que no lo explica tal cual ¿2016, 2017 la salida de la banda oficialmente, hermano? Sí, de hecho ya tiene un rato la banda, sí me parece que por ese tiempo nada más que ha cambiado mucho de integrantes eso es lo que ha pasado, en realidad la banda Islas se formó por Ricardo Castillo él la empezó en Mérida se fue a la Ciudad de México para... por todo esto, pues digamos que como por el circuito, por la gente para conocer más personas que estaban en el medio y pues yo entré ahí como bajista estoy yo de bajista, está Juan Pablo Bolio de guitarrista y Guillermo Sánchez de baterista ha cambiado la alineación pero estamos ahí los cuatro ahorita y la verdad es que ya llevamos un rato juntos y ya hemos trabajado muy bien justamente hace dos años nos invitaron al Marvin pero bueno, fue en línea por la cosa de la pandemia pero pues sí, la verdad es que estamos esta vez muy emocionados porque por fin se nos va a hacer tocar en este festival ya en vivo Claro, ya de manera presencial como decíamos oye, en este sentido por ejemplo con los cambios de integrantes por ejemplo dentro de la agrupación y con estos cambios ¿qué tanto realmente ha cambiado o ha florecido por ejemplo el sonido de la agrupación a eso primero que empezó de alguna manera Ricardo a esto donde ya te tocó incorporarte ¿ha sido muy drástico o realmente ha sido como un cambio que se ha dado gradual por esto mismo, ¿no? por la entrada y salida de alguna manera de amigos Pues la verdad es que creo que ha funcionado mucho como que en realidad al principio era un proyecto que Ricardo quería solo pero como poco a poco nos fuimos uniendo al mismo tiempo la gente empezó a buscar con quien relacionarse de la banda ya no solo con él, ¿no? O sea, y entonces pues aparte de que él nos dio la bienvenida la gente que ya tenía el público nos aceptaron y pues sí fue ha sido medio complicado ahí porque pues cada vez que sale alguien pues hay que parar un poco las cosas y todo eso, ¿no? Y luego pues toda esta cosa de estar haciendo música toma de repente bastante tiempo entonces sí ha sido medio complicado en cuanto a la salida de la gente pero ahorita como ya llevamos como dos años tres años con las mismas personas ya ha sido un cambio muy cañón y de hecho se puede escuchar mucho en la música o sea, ya cada quien metió sus influencias y creo que a eso ha hecho un cambio bastante grande en la banda Digo que al final del día es eso, ¿no? También trabajar en darle identidad y un sonido de la agrupación que creo que ahora con esta salida de este primer EP es lo que quieren intentar o al menos lograr, ¿no? Porque al final no se logra como siempre decimos en un primer o segundo disco pero sí con el paso del tiempo Sí, exacto Sí, justo ahorita este... Más que un EP me parece que va a ser como un LP pero todavía estamos viendo cómo lo distribuimos por todo este asunto de que no sé, ahorita es medio complicado que alguien se aviente un disco de unas 10 canciones, ¿no? Entonces estamos viendo ese asunto pero pues trae música como muy nueva o sea, si escuchas lo anterior tenemos un disco como medio acústico tenemos un disco con sintetizadores el anterior que se llamó Fugaces era como muy rockero pero este trae pues como nuevos ritmos exacto este trae muchas nuevas cosas Sí, al menos una parte de lo que ya nos entregaron incluso con este nuevo sencillo más en la onda del Dream Pop un poquito más hacia el dance a lo mejor por así decirlo creo que al final sin haber escuchado todo el material esperando que cuando salga creo que es más como para menear la cabecita y un poco yo creo que el pie también cuando lo empiezas a escuchar, ¿no? Sí, sí, correcto sí esta vez sí tenemos como esa esa es nuestra esa es nuestra misión en realidad como que antes como que era más melancólico siento que a pesar de que esté sencillo acabamos de sacar un sencillo que se llama Un Cuarto de Hotel que ya lo pueden escuchar en todos lados ya está en Spotify en Apple Music que en Amazon en todos lados y aparte ya pueden encontrar el video en YouTube Sí creo que es de las canciones que de las más tristes que hay en el disco pero ya todo lo que resta del disco no es tan triste o como no es tan melancólico como lo pasado pero pues sí trae una onda muy chida la verdad es que sí le trabajamos mucho en la producción así con miles o sea intentamos juntar muchos instrumentos cada rola tiene un bajo diferente una guitarra diferente por partes cortado todo eso está muy le metimos mucho mucho trabajo a la parte de la de la preproducción la verdad que al final también no sé tú dime el sencillo viene que agarrar un poco de esta parte emocional que vivimos todos también por eso a lo mejor esa ola un poquito a lo mejor medio melancólica durante estos dos años y medio donde de alguna manera ustedes creo que también al seno de la agrupación reinventaron o están tratando eso y de cómo explotar muchos factores que antes no los tenía que los teníamos pero que no los pelábamos tanto quisiera pensar que estos dos años y medio trabajaron sobre esa parte al estar tanto tiempo encerrados sí justo al principio de que empezamos a hacer el disco fue como una plática incluso fue por me parece que fue por zoom o por mensajes no me acuerdo de como cada quien va a mandar sus partes por por google drive ¿no? entonces así empezamos a hacer las canciones como cada quien mandaba sus partes por correo no nos podíamos ver mucho porque creo que a todos de la banda les dio covid ah ok al menos sí entonces sí fue como estuvo medio complicado pero justo fue como una respuesta a la pandemia lo que lo que sacamos como fue sí como para todos fue difícil también sí fue muy complicado obviamente para la industria de la música y teníamos un buen de planes para el año pasado como empezar bueno para ese año como salir de gira o cosas así cosas que pues ya terminaron y ya nos hicieron pero creo que sirvió para componer y para encontrar una nueva faceta de la banda que no no teníamos con esto que dices quisiera pensar que un poquito los planes de la agrupación es tratar de sacar el material lo más pronto posible y de ahí arrancar promoción y me refiero a promoción en la cuestión como de conciertos o los estarán alternando por ejemplo con las presentaciones más la salida de poco a poco todo el material sí pues la verdad es que ya nos ya queremos salir a tocar o sea eso es lo que hemos estado platicando todo el tiempo de repente regresaron muchas bandas pero no se nos dio la oportunidad como de regresar de así de golpe como no sé el año pasado empezó a haber muchos conciertos aquí en la ciudad de México pero no tuvimos la oportunidad porque igual por el trabajo y todas estas cosas que pues las responsabilidades normales no se dio y ahorita estamos ya como en un punto donde ya ya queremos salir a tocar es lo único que queremos la verdad sí digo al final es también echarse un poquito de aceite trazando las articulaciones para que no se vayan a atrofiar y si no ahí se vayan a quedar en el camino pero la parte fundamental digo fuera de que estamos con el nuevo sencillo que incluso también invitamos a la gente que está viendo esto a que se sumen al canal de YouTube a ver el el video oficial más o menos que será en el 2023 tienen como pensado poder soltar el resto del material todavía es decir estoy pensando sin decir que ay viene lo nuevo porque lo nuevo es el sencillo que todavía para estos este cierre de año vendrá un sencillo más por ejemplo de promoción sí para este fin de año ya no creo pero para principios de año sí definitivamente sí ahorita también nos quisimos enfocar mucho en la presentación del festival Marvin ajá justo o sea hemos estado ensayando así hasta bien noche porque pues queremos dar un súper un súper show ¿no? porque tenemos estamos acompañados de bandas muy grandes de aquí también y pues como nos emociona mucho como tener otra vez la oportunidad y ahora que hacerlo en vivo pues no hay tenemos que darlo todo ahí qué bueno aquí no sé si podamos decir ya qué día tocan todavía no se puede ah no sé si se puede aún pero esa es la bronca no tenemos las reglas sí porque al final es recordarle al público ¿no? que es este fin de semana al menos el festival ajá pero me parece que estoy casi seguro que es el domingo si toca tocamos el domingo el 29 digo perdón el sábado el 29 bueno al final el día que la gente sigue tanto el festival marwin como las redes sociales de ustedes para que estén al pendiente del día y la hora ya ahorita que una vez que suelten los horarios ¿no? sí 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 aparte sí que aprovechen porque hay muchas de las bandas que están pegando como ya de todos lados ajá y justo es un lugar donde pues las unieron a todas y creo que el boleto la verdad sí lo vale mucho sí lo vale al final es circuito tú vas añadiendo qué shows quieres ver hay shows gratuitos pero bueno al final eso es como una gran ventaja que tiene el festival pagas por lo que tú quieres ver no pagas por todo y no terminas viendo a nadie como dicen por ahí ¿no? sí 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 pues sí justo estamos viendo porque igual ya hemos recibido de gente mensajes como de ah que ahora tocan y todo eso pero pues creo que también igual está padre como ahí tenerlo medio secreto como para que pues vean a la banda anterior y vean a la banda siguiente y así porque pues todos queremos que haya pues bastante público y que más gente nos conoce tal vez más fans de la banda anterior a nosotros y la banda siguiente a nosotros nos conozca y pues así seguir creciendo bien hermano pues aquí van a hacer muchísimo el tiempo antes de despedirnos recordemosle a la gente ¿cómo encontramos a la agrupación en redes sociales y en plataformas para disfrutar del nuevo sencillo y el material anterior que ya está arriba ¿cómo nos encontramos? sí en todas las redes estamos como bueno arroba islas oficial igual en spotify estamos bueno en spotify estamos como islas en apple music igual nada más busquen islas y bueno ahorita en youtube también arroba islas oficial y pueden encontrar la canción que se llama un cuarto de hotel la hicimos con mucho cariño igual el video lo hicimos todos nosotros con mucho amor y pues espero que les guste mucho y a quien podamos ver el fin de semana en el Marvin encantados de verlos venga pues digo hermano agradecerte el tiempo saludeme al resto de la banda y en cuanto hay una posibilidad los vemos aquí en Chulule y los vemos aquí en Puebla ¿no? claro claro que sí muchísimas gracias a ti y un saludo a todos que escuchan el fusil venga un fuerte abrazo cuídense mucho y mucho éxito igual bye